¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy medio humano, también un poco robot Come el ácer, soy el mejor Soy un can, el karateka Te pego una patada seca Te envío hasta Texas Porque tu puerco es como una muñeca hueca Yo soy melena, no soy serena En esta escena, te corto las venas En la arena, nadie me frena No hay manera, es tu condena Soy quien te truena, eres mi cena ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.